¿Y? ¿Dónde está tu novio? Le llamaron de emergencia y Max tuvo que irse. No me digas. ¿Y una emergencia como de qué? Del trabajo, obvio. Claro, claro. Una plaga de hormigas gigantes invadió la ciudad, me imagino, ¿no? Mira a mi Violetita. No tengo por qué darte explicaciones, ¿eh? Qué pena. No. No, no tienes porque no las tienes, Mariela. Lo único que tienes son mentiras. La próxima vez que inventes una de tus intrigas, por lo menos piensa lo mejor. Porque si no, nada más te descaras y quedas como una... ¡Mira, Violeta! Más te vale que te... Y quedas como la ranchera y acomplejada que eres. Porque la mona, aunque se vista de seda... ¡Cállate! ¡Desgraciado, pobrezado, infeliz! ¡Violeta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Violeta, ¿qué pasa?